¿Dónde estará el profesor Burger? ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¡Ey! Escuche esto. Hay un tipo llamado Mel, ¿sí? Él va al parque todos los días a la misma hora. ¿De acuerdo? No, no, no. Espera, espera. Espera, ¿este es uno de tus chistes tontos? ¡No! Este no es un chiste. Es un acertijo matemático. De acuerdo, entonces cuéntame más. Pero, ¿no se supone que los chistes sean tontos? Oh, no lo son. Y tus chistes son geniales. Me encantan. Oh, de acuerdo. ¿Quieres escuchar uno? No, no, no. Primero, hagamos el acertijo matemático que ibas a contarnos, ¿de acuerdo? Aquí vamos. Mel fue al parque a las dos y media. La pregunta es, ¿cuál de estos relojes muestra cuándo fue Mel al parque? Entonces, aquí vemos tres relojes diferentes con tres horas distintas. Sí, lo veo. Bien, veamos si podemos descubrir esto. Veamos. Primero, echemos un vistazo a este reloj de acá. ¿De acuerdo? Este reloj de aquí. Veamos si podemos descubrir qué hora es. Veo que la manecilla del horario está justo entre el dos y el tres. Sí, lo está. Y el minutero está señalando directamente el seis. Esto significa que será alguna hora y media. ¿Qué hora y media? Será la hora en que esté justo aquí, porque está justo entre el dos y el tres. Correcto. Esto representa las dos treinta o las dos y media. ¡Oh! Entonces, las dos treinta o las dos y media, ahí dice dos treinta. ¡Eh! Entonces ese es... Ese es el que vamos a poner justo allí. ¡Ah, bien! Veamos ahora. Echemos un vistazo a este. En este vemos que el horario está justo sobre el dos y el minutero está justo arriba. Está mirando arriba. ¡Oh! Creo que lo tengo. ¿Qué hora es? Como esa manecilla pequeña está sobre el dos y la manecilla grande está sobre el doce, eso debe ser las dos en punto. Exacto, porque la manecilla pequeña está señalando justo el dos y así tenemos las dos en punto. Así que las dos en punto lo ponemos justo ahí. Veamos si este va a ser las tres y media, que es tres treinta. Fíjate que a mitad de camino entre el tres y el cuatro, lo que significa que estoy a mitad de camino. Son las tres treinta. Ahora veamos cuál de todos es la respuesta correcta. Mel fue al parque a las dos y media. Ese fue el primero que vimos. ¡Ese fue el primero! Por cierto, vemos que la respuesta es este. Lo pudimos ver en este reloj como dos treinta o en este reloj como a las dos y media. De las dos formas vemos que es la misma hora. Esa es la hora a la que fue al parque. ¡Oh, gracias profesor! ¡Eso ayuda mucho! ¡Oh, genial! ¡Encantado de ayudar, Joey! ¿Ahora quiere escuchar uno de mis chistes? Bueno, tenemos tiempo para uno de tus chistes. Aquí viene. ¿Por qué el profesor de matemáticas lanzó su reloj por la ventana? De acuerdo, Joey. ¿Por qué el profesor de matemáticas lanzó su reloj por la ventana? Para ver cómo el tiempo vuela. ¡Tal como usted hace que el tiempo vuele en la clase! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos reflejos! ¡Diviértanse con las matemáticas! ¡Nos vemos pronto!